Estoy en Brasil con algunos colegas, muchos de ellos de los mejores expertos en marketing digital y emprendimiento digital del mundo de habla hispana. Les he formulado una única pregunta para ti. Si tuvieran un proyecto musical desde su experiencia, ¿qué podrían aportar? Ojo, porque hay respuestas de muchísimo valor. Lo que yo haría sería utilizar el poder de los directos. Sería genial que cogieras y compartieras con tu comunidad durante un rato un poco de tu música, que hablaras con ellos, que interactuaras con ellos, pero en directo. Porque eso va a hacer que tú seas una persona mucho más cercana para ellos. Lo que quieren los fans es estar cerca de sus artistas favoritos. Y si lo haces en directo, vas a tener grandes resultados. Bueno, si yo fuera un músico, lo que haría sería una estrategia en Instagram y en Facebook con tráfico de pago. Porque lo que tenéis que entender básicamente es que hoy el orgánico, o sea, publicar gratis en Instagram y en Facebook, está muerto. Si tienes fans, aunque tengas 5 millones de fans, cuando publiques solo vas a llegar al 3 o 4% de tu audiencia. Entonces, ¿qué es lo que haría? Publicaría vídeos cortos con fragmentos de vuestra música, de momentos que impacten en vuestra audiencia. Y esos mismos vídeos los haría que llegaran a otra gente que todavía no os conocen, pero que son iguales que la gente que tenéis en Facebook ahora. Porque la publicidad en Facebook lo que te permite es encontrar a gente súper similar. Solo tienes que decirle a Facebook, búscame gente similar a la gente que ya me sigue y él te busca, te busca gente nueva. Entonces, ¿qué haces con esto? Atraéis a gente que no os conocen de nada, generéis muchas reproducciones de ese vídeo y con ese vídeo lo que creáis son nuevos grupos de personas que no os conocían de nada pero que a partir de ahora son fans o podrían ir a vuestros eventos, podríais hacer incluso otro anuncio para gente que vio el anuncio 1, otro anuncio para gente que vio ese anuncio y enseñarle otra cosa como más orientado a la venta o a ir con vosotros a un evento o a ser fan de vuestra marca. Eso es lo que yo haría. Hoy en día sacaría máximo provecho de las redes sociales para promocionarles porque la gente está en las redes sociales y es un universo de posibilidades que si no lo estáis explotando hoy tendréis que hacerlo el día de mañana y el día de mañana querréis haberlo hecho hoy. Así que nada, mucha suerte y adelante. Si yo fuera músico, una de las cosas más importantes que siento que olvidas cuando eres músico es la planificación financiera y esto puede sonar demasiado nada que ver con ser músico pero lo cierto es que los músicos necesitan tener una planificación clara de cuándo, cuánto y cómo van a manejar sus finanzas incluso para la posteridad y que no pase lo que ha pasado en muchas historias de muchas personas geniales músicos que terminan en condiciones muy malas respecto a su dinero. Así que definitivamente una de las cosas que tenemos que aprender si queremos ser buenos músicos no solamente es hacer grandes músicos sino a utilizar el dinero de forma correcta para que podamos ese dinero llevarlo en pro de la música. Así que definitivamente músico pero con una planificación financiera clara, súper importante. Bien, os voy a intentar dar un consejo hoy a la propuesta que me ha comentado Dani de qué haría yo si yo tuviera que dar un consejo a un grupo musical, a una artista que quiere hacer llegar su música a mucha más gente y crecer esa comunidad de fans. Yo creo que es súper importante que seamos todos conscientes y supongo que vosotros lo sois que la música aunque entra por los oídos se escucha con el corazón. Entonces, lo mismo a la hora de ejecutar estrategias de lanzamiento. Es cierto que la estrategia de lanzamiento al final son impactos que entran por los ojos, a veces entran por el audio, entran por diferentes canales, digamos, a nosotros pero al final a donde tienes que llegar realmente a la gente donde es, a donde ellos escucharán tu música al corazón, a esa parte emocional. Hay que darle ese toque, esos gatillos mentales, hay que buscar estrategias que generen emociones, que generen ese sentido de pertenencia al mensaje que estás dando con tu música. Entonces eso yo creo que Dani es un súper experto también en lanzamientos musicales. Él sabe hacer esto muy bien y para mí es el gran consejo que os daría. Un saludo a todos. Una de las ideas que sería impresionante incorporar en el mundo de la música sería el tema del sistema de recomendaciones. Cuando una persona puede hablar de tu producto, tu concierto, lo que sea que vayas a ofrecer y eso le podría dar a él un beneficio económico, puede ser parte de ese producto, lo que sea. Imagínate que una persona que ha vivido ya un concierto tuyo, que ha tenido una gran experiencia, puede colaborar a que otras personas puedan vivir también esa experiencia. Eso podría hacer que tu palabra o tu música se repartiera de forma exponencial. Cada vez que hagas un concierto se podría transmitir exponencialmente a personas que quieren asistir al siguiente concierto y vivir lo mismo que tú has podido vivir. Y al final estarías colaborando a que tus amigos, tus familiares, cualquier persona que tengas a tu alcance pueda vivir realmente eso tan increíble que has vivido tú con ese artista. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diana Caro González y estamos aquí desde un lugar mágico inspirando nuestra esencia. Y este mensaje es para ti que estás en este momento buscando vivir de tu pasión, de tus sueños, de la parte artística que eres. Y quiero compartirte que muchas veces olvidamos lo que nos hace vibrar. Yo no sé si alguna vez has escuchado sobre la caja pélvica, sobre el corazón, sobre la conexión y sobre esa inspiración que sientes cuando estás materializando y haciendo realidad alguno de tus productos o de tus canciones o de algo artístico que estás elaborando. Y solo cuando conectas con esa pasión y sientes en tu caja pélvica vibrar, es allí donde lo que estás creando va a ser un impacto al mundo entero. Se nos ha olvidado sentir, se nos ha olvidado conectarnos con nuestra verdadera emoción. Y cuando olvidamos y nos enfocamos solo en el éxito, en el logro, en la meta, en el objetivo o en el dinero, nos desconectamos de la inspiración. La inspiración es lo que hace que realmente tú brilles ante el mundo. Imagínate que dentro de ti hay un montón de circulitos como que son energía. Y piensa en un lago cuando tú tiras una piedra y empiezas a hacer circulitos alrededor de esa piedra. Esos somos nosotros como seres humanos en esta tierra. Cuando la pasión está activa, tú empiezas a expandirte y a expandirte y a expandirte y a expandirte. Y cuando quieres que tu mensaje llegue al mundo, es mucho más simple cuando estás expandiendo tu energía. ¿Por qué? Porque logras conectar con la energía del otro. Cuando conectas con la energía del otro, logras hacer que tu mensaje vibre en la otra persona y conectes. Y la otra persona diga, sí, yo quiero seguir o estar con esa otra persona. ¿Y cómo lo haces? Son hábitos simples diarios que puedes comenzar a identificar. ¿Qué te apasiona diariamente? ¿Te gusta despertarte temprano? ¿Te gusta despertarte tal vez un poco más tarde? ¿Qué te gusta desayunar? ¿Desayunas por placer o desayunas por obligación? ¿Te conectas con una fuente superior, das gracias por cada instante que tienes en tu vida o sencillamente vives en piloto automático tratando de buscar el objetivo? Cuando descubres qué es eso que te apasiona a ti, que son pequeños detalles, día a día construyes la energía interna que te permite realmente activar la inspiración, que te hace materializar el producto, que hace que tus sueños se hagan realidad. Así que descubre qué sientes, descubre con qué vibras y es allí donde puedes realmente hacer que tu pasión se expanda. ¡Nos vemos! Si te paras a pensar, seguramente te darás cuenta que los gran rock and roll star, los grandes números uno, esas personas que incluso teniendo 70, 70 y tantos años como Tina Turner, Bruce Sprinting, los grandes, todos ellos tienen un factor común, mueven emociones, inspiran a las personas, no solamente van a hacer conciertos y no solamente tocan. Y eso es una de las cosas que durante estos años he transmitido a cientos de personas en diferentes lugares del mundo. Cómo puedes inspirar, cómo puedes emocionar, cómo puedes convertirte en una persona que enamore al público, a ese público que tienes en tus conciertos. Eso es lo que trabajamos nosotros. Cómo tienes que alterar el comportamiento de esas audiencias desde un lugar mágico, el escenario. De cómo tienes que venderles tu idea, de cómo le tienes que vender tu música, de cómo les puedes vender tu proyecto. Y eso es el objetivo principal que hacemos nosotros. Cómo puedes influenciar, cómo puedes hacerte inolvidable, cómo puedes enamorar a esas personas que tienes ahí, inspirándolas. Lo más importante para la industria musical es que la gran mayoría de la gente que trabaja en ella no la ve como un negocio. Y cuando uno conoce, digamos, que aquí puedes tener un negocio de forma estratégica que te ayude a crecer, vas a quedar loco con eso. Porque tú puedes comenzar con un producto, pero puedes ir escalando. Cuando haces ese escalamiento, puedes ir a eventos presenciales, a grupos de masterminds, a eventos, por ejemplo, mucho más íntimos como puede ser un bootcamp. No sabes tú la cantidad de posibilidades cuando se abre el mundo de que no es un producto el que tienes, sino es todo un negocio el que puedes crear. Bueno, yo le daría muchísima importancia a la marca personal porque eso te permite hacerte un hueco en tu mercado por muy saturado que esté. Te permite situarte, conseguir muchísima visibilidad y también diferenciarte. Mostrarle al mundo qué es lo que te hace único, qué es lo que te hace especial. Y para eso trabajar esa marca creo que es fundamental. Una idea rompedora para un grupo musical, un consejo que yo os daría es planifica tu sueño. Visualiza tus ilusiones, proyecta tu vida y muévete hacia tu sueño. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Si vas a hacer 4, 5, 10, 12 conciertos al año, pon fecha en el calendario para ver cuándo vas a hacer esos eventos, dónde los vas a hacer y rodéate de personas que te ayuden a organizarlo. Crea un calendario no solo de esos eventos, sino de las actividades, de las tareas, de los proyectos que tienes que hacer para llevarlos a cabo. Esa persona que te ayude, ese project manager que te ayude a montarlo todo, será tu mano derecha. Será la persona que después te ayudará a hacerlo mucho más y mejor. Y un consejo que te doy es graba siempre todo lo que puedas, porque de esa manera tendrás un montón de contenido, un montón de material para después usarlo en redes sociales, en tus vídeos, en tus comunicaciones y de esta manera conseguirás llegar a mucha más gente y que tu impacto sea mucho mayor. Nos vemos pronto. Chao.